Seguimos haciendo un mapuchito de noticias, tiempo de hablar con Alcides Aure, porque bueno, se cumplió una nueva edición, después de un tiempo de pausa por la pandemia, de lo que es la fiesta del Cordero Patagónico. ¿Cómo estás Alcides? Buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes y bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, imagino usted que satisfecho, porque la verdad que el salón se vio colmado, digamos la gente se fue contenta, porque como está acostumbrada a ese tipo de eventos y ya los conocían, la gente encontró lo que esperaba, buena música, buena comida y fundamentalmente algo muy difícil de lograr en estos tiempos, un ambiente estrictamente familiar. Totalmente, Raúl, la verdad que bueno, nosotros muy, pero muy contentos todos, muy conformes con el acompañamiento de la gente, ya como lo veníamos palpitando de antemano en otra charla que hemos tenido con vos, se había vendido la totalidad de las tarjetas y bueno, más que conformes y no tenemos palabras de agradecimiento a todos los que de una u otra manera han colaborado para que esto salga de esta manera, ¿no? Un lleno total del salón, al baile entraron 380 personas más, o sea que entre gente que estaba sentado en la cena, más integrantes de comisión, invitaciones especiales y la gente que ingresó al baile, rondaban las mil personas más o menos, este, Raúl. Así que bueno, más que contento y aprovecho la oportunidad a ver bien lo dijiste vos después de dos años de pandemia, dos años muy difíciles que nos ha tocado transitar, es medio como que nos habíamos, habíamos perdido el ritmo un poco de todo esto. Así que, si hemos fallado en algo, pido las disculpas correspondientes y bueno, sin ningún tipo de duda que para la próxima edición va a haber cositas que mejorar y corregir, obviamente, ¿no? De cualquier manera, digamos que, por lo que hemos podido ver y lo que nos ha comentado la gente, la gente salió conforme, porque además también entendió esto, ¿no? Que había que recuperar esto para tanta gente, para tantas personas, después de haber estado parado este periodo de tiempo, es como que hay que reacomodarse y la gente además tenía esta necesidad de querer compartir un momento como este. Sí, totalmente, totalmente. Se notó muchísimo eso, la necesidad de la gente de disfrutar de una cena, de compartir con familiares, con amigos, a la hora de bailar, vos no sé si estuviste hasta el final, Raúl, pero cortó la orquesta y un lleno total en las pistas. O sea, eso pocas veces se ha visto. Así que, eso se notó muchísimo. Así que, bueno, más que satisfecho nosotros y sin ningún tipo de duda esto nos pone una vez más, digamos, es una mochila enorme, porque a esforzarnos para que la próxima edición salga igual o de mejor manera, ¿no? Sí. Pero por el momento, muy conforme con todo y, bueno, para nosotros ver, disfrutar a la gente es una satisfacción muy grande. La vuelta al escenario también de Grupo Astral así, ¿no? Esto también motivó al vecino porque ellos juegan de locales así, pero como le decíamos a los muchachos, ellos son ya del Partido Patagones, no son solamente de Estrullo, porque han roto la frontera y son casi los representantes del Partido Patagones. Sí, los representantes del Partido Patagones en una muy amplia región, en una muy amplia región. Y sin duda, bueno, una vez más, brindando un espectáculo a la cual ya nos tienen acostumbrados. Bueno, este, la, hacía tres años prácticamente que no tocaban, la última vez ya habían sido también en una fiesta nuestra, dos años y pico para tres, y bueno, como siempre, el espectáculo que ellos están acostumbrados a brindar. Y esto a la gente lo atrae muchísimo, la divierte y, bueno, era realmente el objetivo a la cual estábamos apuntando de nuestra fiesta, ¿no? Sí, además, digamos que justo estás llevando a un grupo musical que conoce al pie de la letra, la idiosincrasia del pueblo y de la gente que va a ese tipo de fiestas, ¿no? Totalmente, ellos automáticamente ven el salón, ya, digamos, planifican lo que van a tocar, si hay gente mayor, si hay gente más joven, realmente hacen una mezcla de temas que, digamos, para la conformidad de toda la participación. Que eso no es fácil lograrlo. Y eso lo logran con total tranquilidad, ¿no? Seguro que sí. Así es, bueno, te agradezco, este, como siempre que me hayas atendido, te agradezco también por lo recibido el día sábado a la noche. Mapuchito trabajó con absoluta comodidad, los muchachos nos dejaron subir al escenario, así que la verdad que nos permitió cubrir una fiesta que es una de las más importantes que tiene el partido de Patagones y que nos hayan dado esa libertad de trabajo, este, te lo tengo que agradecer. No, por favor, Raúl, no hay nada que agradecer, al contrario, para nosotros fue un gusto enorme, este, recibirnos, recibirte en nuestra fiesta, este, que se repita, obviamente, este, y bueno, y permítime agradecer a todos los presentes, a toda la gente que se acercó, hubo gente que hizo muchísimos kilómetros para estar presentes en nuestra fiesta, valoramos muchísimo todo esto, y también agradecer, este, a la gente que nos dio una mano enorme de nuestra localidad, ¿no? A productores que por la donación de corderos, a personal de bomberos voluntarios que dio una mano, este, para servir, a la comisión de festejos de nuestra localidad, este, a la comisión de la cobertura agraria, que también dio una mano enorme, a los chicos de la Peña Corazón Gaucho y a las mamás, los chicos que actúan en la Peña, que también colaboraron muchísimo, a toda esa gente, en nombre de nuestra entidad, de nuestra Federación Agraria, un gran agradecimiento, ¿no? Seguro. Así es, gracias nuevamente, que termines bien el día. No, por favor, gracias a vos y te mando un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias.